Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Channel 9 vamos a ver un nuevo episodio de Huit World señores, con Ariel. Y a tu side. Y nada chicos, vamos a seguir farmeando. La verdad que lo que estamos haciendo ahora es juntando material para poder seguir. En el rifle de casa. Sí, exactamente, exactamente. Y lo robaron a la gente. Exacto, con el rifle y hacer más. Smoke with everything. Ah bueno. Y hay un venadito. Mira ahí está. El rifle de casa creo que nos vamos a tener. Yo creo que mañana lo podremos tener. ¿Qué cosa? Los rifles? El rifle de casa. Sí, antes no. Porque el metal lo podríamos conseguir hoy día, pero lo que va a faltar es la piedra roja. ¡Qué problema! ¡Puta relativa, guau! Es bien que es su madre, la América. ¡Toc! ¡Piedra Carbón! Igual sacaba arto Ámbar, guau. ¿Cuánto de Ámbar? Ehhh.. 2. Igual, igual es sacaba arto, toc. le he sacado caleta de hombro, que cuate creíste chuchito no me he venido nada es que esta orgulloso de que se acaba de hacer hombro es que lo que era un peor pero podes matarlo igual de su sabordia ese peor fue a matarme chuchito no puedo comer, toda mi comida te la di cómete este muy chico lo que tu queres no, no es lo que creo, es lo que es ok si quieres llora yo no lloro oye la guata mucho no, a lo mejor no lo voy a decir te voy a dejar huevón en la humillación máxima ardila, ardila si te estoy hueco mucha bichula hueco garganta profunda la dice en el hombre no hay un huella con auto dice usted fue asesinado por el impacto de un vehiculo uuuu que huevón asi que ya hay un auto asi que mira mira si esta ese huevón que esta que explota todas las casas huevón y te roba todo huevón anda a robar ese huevón ese huevón debe tener muchas huevás muy muchas huevás es la onda huevón es la onda huevón que pasa huevón nada que chingate tu madre hijo de la come moco salta salta madre huevón te asustaste marico no solo quería ver si te he matado o no te asustaste marico a la próxima no voy a preguntar te asustaste herramientas voy a hacer un fueguito fueguito Minecraft fueguito para poder hacer comida interactuar ya estoy haciendo 12 de comida ya estoy haciendo 12 de comida como he cagado huevón porque he cagado huevón no voy a hacer toda mi comida en vez de hacer toda la carne caen 2 chuchito madre que han hecho? te deberían caer 20 de comida huevón te deberían caer 20 de comida huevón y dice estoy tan hambre estoy tan hambriento hola 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 no me mates quien es huevón oye donde estáis? te voy a llevar ah? porque yo siempre juego solo la huevón a donde estáis? lo mate lo mate me dio pendidita no pero incluso ha matado porque es malo el tipo a él se le salió un short y cuando se le sale un short es porque ha matado a una persona está con infamia así que lo mate me dio pendidita el loco así que da pena huevón hijo ya pues juguemos dale dale hazte y si te da un truco quien sabe salta estoy haciendo huevón estoy con el fuego huevón huevón ese culiao hazte home hazte home hazte home hazte home hazte home ya toma pedazo no murió el huevón me mató donde estáis huevón ya hice home pero te digo donde estáis huevón perdiste hasta la pechera la pechera la pechera nomás igual no tenía mucho yo saqué huevón yo saqué huevón y a ver fue raro porque yo estaba saltando y todo y de repente muero así como así que cuando te matan suena como cuando te dan flechazos ya y no recibí eso fue como insta así como insta kill muy raro muy muy raro muy muy raro que raro huevón me parece raro esperen un segundo chicos entonces chicos ya vamos a seguir con esto la verdad que estamos viendo las cosas huevón si no te escuchan hijo de la verga huevón oye decimes tiene pedernal morals fatty toma dónde estáis huevón estais estoy dónde estáis este hijo de su mamá siempre irá a todo el mundo y no me espera Por vos estáis en la casa por... Este conche, tu madre que cara como una huevano No es para acá huevano Que salió corriendo Si Si yo estuviera ahí no pasaría eso No tengo flechas Quédate quieto saco huevano Buen saqué mineral de Trinatio Cuatro huevano ¿Qué es esa huevano? Mira la huevano murió Si no estoy contigo no es spray Si por vos estáis huevano solo Ooooooh ¿Sabes lo que tenía el saco huevano? Parte de un auto Nadate a la casa y déjalo al tiro Estaba botando mira mira Motor Rueda Espérate que estaba botando harta huevano Como sabe que iba a morir Mira Recógemos ¿Dónde estáis tú? A ver TP TPR ASK ¿Ya viste? Toma mira mira Creo que ya podríamos tener un auto TPR ASR Me va a ser home huevano Ya podríamos tener un auto Miren este coche de su madre Hace la huevano No pero huevano El huevano la tenía Lo maté Tenía la vez partida un auto Un auto No chicos Si este huevano es muy maricón No se para que juego con él Mira 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 Toma ¿Dónde estáis? Vete a la casa pero ya pero ya pero ya pero ya Voy a hacer home No Eso es lo que no me gusta este huevano Este huevano se va solo no espera huevano No es que huevano yo estaba acá No es que nada huevano Mira 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 Te voy a tirar la huevano ¿Qué? ¿Qué son esas huevano? Parte de auto Siiii creo que está completo Completo Gasolina no tiene cuatro ruedas Powerful engine No no creo ¿Hai revisado la huevano de crafteo? Ahora voy yo al Al ratón dale ¿Aquí? Al ratón a ver El auto a ver si tiene No se la parte Se va a guardar la huevano Oh hermano Mira un mal que lo vi ¿no? Si pero Hasta allá podríamos tener un auto Pero lo malo Que Tendrían como hacer un garage Está bien pues Pero tendrís que esperarme huevano Ya deja las partes de un auto aquí Dejé todas las huevas ahí Sígueme sígueme Ah espérate que me voy a hacer Pedernal ¿Usted ni pedernal? No lo tengo Flecha dame flecha La mitad por favor ¿Por qué te gastes flecha huevano? Si te vais Tengo cero flechas Me di un maricón pues huevano Oh 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 ¿Para dónde hay que irte de flechas? No lo wey Espera Deja guardar la naranja para que se pudren No te las comáis por favor tenis que plantar de nuevo para tener más semillas si, si las planté, no, no vi ya, sigue, me sigue escuché paso somos nosotros ahí anda un weon ¿cachaste? como que disparó, ¿no? si, escupió un weon si, anda un weon anda un weon allá oh no, está escupiendo anda un weon allá, weon ese weon lo escupió por escupir ah, mira, mira y si tiene armas porque todos los animales están yendo para allá ¿vamos a cachar si lo matamos? dale flechas, saco weas ah, weon, no, weon tengo quearte todas las weas todas mis weas tengo quearte las weas ¿qué vamos? ¿tení flechas ya? tengo 20 espérate, espérate te acabo de dar flechas, weon no me wees no disparís todavía no voy a disparar hasta que estoy seguro de darle tranquilo, weon ¿sabes que murió, weon? no, ya no lo veo yo ¿cómo han muerto, weon? yo no lo veo no, yo tampoco pero andá ahí yo no vi, yo no vi ningún weon yo vi que disparó este monstruo, culiao esos monstruos solo disparan a los humanos, weon no, vamos a ver eso, jugamos algo ya que no importa a mí este culiao, vamos a ver el auto ¿dónde estáis, weon? estoy disparándole al weon al verde al verde a ver toma, pedazo de lonji fíjeme shaggy yo hubiese el scooby-Doo ya, chúpala mira, mira, mira caí maticado el foco si, esa vez que sacarla esa que hay en este yo los dejé en la casa así te la meten a ti ese es el papá este weon es retinario siga seguíme, mi amigo este weon espera que uno sea buena onda con Chizumar y si el weon anda solo, weon no veo ningún auto, weon allá ya creo que hay una, ¿no? ahí viene un chancho, culiao no veo ni un auto chancho sí, veníme acá hay un auto pérdale chancho ah no, una moto acá hay un auto pero está dado vuelta son choconche tu madre pero mira, pete ahí para interactuar mira, ven si, pero no podéis manejarlo lo mismo, pero para hacer que piezas nos faltan creo que si está completo porque mira, está el motor está la rueda el motor, una hueá rara y está la gasolina, si, tenemos todo no, y las puertas y todas esas hueá no, las puertas ya están ahí pero ese auto no nos va a servir está bueno que esté dado vuelta bien así bueno chicos, esto va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado, ya saben suscríbanse en canal de carrera, dejen likes en el video comenten abajo, ya saben que bajo el panel hay un link que dice unete al equipo, le hacen click y les vaya directamente a TGN chicos desde ahí pueden mandar un correo, comunicarse con ellos y ver si es que los acepten como partners y si fuera así chicos ya saben, le han contrato o no, los firmen inmediatamente, asegúrense de que realmente sea lo que ustedes quieren y lo que ustedes desean para su canal así que eso chicos ya los vemos con Ariel en un próximo episodio de Hurtsworld cuídense chau 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 ¡Suscríbete al canal!